Seguramente esta canción no la podrá escuchar en otra radio Con cariño para ti ¿Te encanta? Seguramente esta canción no la podrá escuchar en otra radio Con cariño para ti ¿Te encanta? Gina Y los super Amil, Amil Exclusiva Triste paso mis días sin ti ¿Por qué tú estás tan lejos de mí? ¡Crimadio, Amil! Triste paso mis días sin ti ¿Por qué tú estás tan lejos de mí? Ya no es vida si tú no estás Me hace falta tus noches de amor Ya no es vida si tú no estás Me hace falta tus noches de amor